Bueno muchachos, bienvenidos a este gameplay de PES 2020 Versión colombiana Vamos a ver que tal este videojuego Con Champions, Copa Libertadores, Liga Masters, ser una leyenda Entonces muchachos tenemos la Liga Águila Que se llamaba en ese momento Con estos clubes ¿Qué más tenemos? Selecciones Equipos sudamericanos Selecciones históricas Bueno tenemos de donde escoger También está la segunda división de Colombia Nos vamos a jugar un millonarios ante Atlético Nacional El máximo nivel PES 2020 Colombiano ¿Qué más a la defensa? PES 2020 ¡Gracias! Muy bien, 4-3-3, es versátil, esto se convierte en un 4-4-5 Empezamos entonces esta jornada, integramos a los compañeros en planta vaca, está el profe Elkin José Villa con toda la información de... Un saludo a Eduardo Luis, a todos los televidentes, por supuesto también al paisano, al profe Juan José Peláez Excelente es la narración de Eduardo Luis, bien los uniformes, los menús Llegó la hora, nos vamos al juego Ricardo Henao Bueno, nos vamos ya, con el juego de Eduardo Luis Gracias señoras y señores, ya se escribe el Aistón aquí en RCN ¿Y qué es lo que grita Colombia? Todas y toda Colombia grita goles, un placer estar con ustedes en nuestra alegría Nos vamos a leer al aire, bienvenidos todos, pidan domicilio Esto es fútbol, de primera, para ver a quién RCN Ahí está Santiago Montoya Muy muchachos, esta jugabilidad, esta... No logro identificar la base de qué juego... Es esto David McAllister Silva En fin, dio en el defensa y salió desviado Centro, el punto de penal Le puede pegar Contro la cara barrera La va a meter Se va al tiro de esquina Necesita meterle la pelota a alguien De nada más, le pegó peor que usted, señor García Un juego intenso en el arranque, 15 minutos A todo furor Le puede pegar Ahí está Santiago Montoya Va, que va, que va Lo escalonaron perfectamente Moreno Moreno Juega entonces ahora Pablo ¡Ah, qué bien el hombre para el cierre! ¡Tremendo cierre! Centro al área No pueden atravesar esa línea de defensa David McAllister Silva Uy, ahora es que le tomó el gol ¡Ay, ay, ay! Cristian Arango No, no tocaba rebatar ahí Patazo, pero le diste duro Sigue duro Como el cuchillo en las manos Moreno Juega entonces ahora Pablo Ahí está Santiago Montoya Pérez ¡Ay, qué jugador está! Justo su especialidad La estupenda reacción del arquero Ahí está Santiago Montoya ¡Y le de remote! Calister Silva, señores Ahora sí puede sonreír Aunque sea por un momento Su equipo anota en el primer tiempo Esto es lo que se llama Señor Martinoli Una buena sociedad de impotentes El que depasa la pelota El equipo que acaba deprimiendo la situación No esperábamos Membros de los aficionados Ahora sí Está neufónico Desde ese sensacional El mensaje fue clarísimo No pasará Moreno Juega entonces ahora Pablo Tiene el desborde por la banda Va a mandar el centro al área ¡Pega el amigo! Consigue un buen redito ¡Tiro de esquina! Chachas, este juego debe ser a base como de PES 2014 De Play 12 obviamente Es 14 creo David McAllister Silva ¡Jabat! ¡Le quita la pelota! ¡Uy! ¡Esta sí fue fortísimo! ¡Atención personalizada sobre este hombre! Ahí está Santiago Montoya Ya no queda en la bola A sólo 5 minutos de descanso Superan sus rivales por un gol ¡Ojo que la tiene! Los compañeros no deben estar contentos con esa jugada No pueden avanzar Aún perdido la pelota David McAllister Silva Tiene que ver Juan David Pérez ¡Pone las manos magistralmente! Hernández ¡Glade, Miguel Méndez! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡El centro viene a la brava! ¡Está bueno este juego! ¡Se ha escrito la historia de este primer tiempo! ¡Y se ve poder! Acaba de comenzar el segundo tiempo ¿Será que podrá levantarse con la ventaja? ¡Recogieron la pelota! ¡Vuela y déjenlo volar! ¡Qué cabezazo! ¡Juega entonces ahora Pablo! ¡Viene el desborde por la banda! ¡Va a mandar el centro al área! David McAllister Silva ¡Le gana limpiamente el balón! ¡Moreno! ¡Uy qué pasión! ¡Se rompe líneas! ¡El balón que va a la final! ¡Despeque de meta! ¡Obtiene posición del esférico en este sector! ¡Tiene estos brazos! ¡La pelota es de ellos! ¡Ojo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! ¡Manguero! David McAllister Silva ¡Manguero! ¡Manguero! Ahí está Santiago Montoya ¡Gol! ¡Tres al control! ¡Gol! ¡Con la construcción! ¡Gol! ¡Tienen la importante ventaja de dos golines! ¡Hermoso disparo! ¡Se metió en el ángulo derecho del portero! ¡No tenía ningún chance! ¡Ya anotó su segundo gol! ¡Y era más! ¡Fuerza! ¡ihadista! ¡Gol! ¡Mednegoою! ¡Es las afanaciones! ¡Juega entonces ahora Pablo! ¡Manguero! Corta en el pase David McAllister Silva Hombre que estaba adelantado Contra la cara barrera Al espacio libre y en diagonal Es de no te lo puedo creer Esa no era la que tenía que hacer Van a tener que mejorar los pases A punto de notar Brainerd Paz Y en el defensa Brainerd Paz Se hizo perder un título a millonarios El balón por la banda Qué inteligencia para hacer la jugada Vamos por más impresionante Entramos en los últimos 15 minutos del partido en el canal que todos queremos Hernández Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Pegue el amigo Lo mandó a la final El tiro de esquina Lo envió para alguien que remate del área Tiene el reloj Ojo con esta que puede ser gol Uy que salvagota Puede venir otro centro Y la retiene el Guadalbeta Tranquilidad Wilker Fariñez Arquerazo venezolano Manguero El pase fue muy bien interceptado Y el balón despejado con la autoridad Y la pelota La rodaron Esto termina en gol seguro Y la rodaron sacada Aguanta la pelota Y también soporta los embates defensivos Uy está así Puede estar Está roja Atención personalizada Sobre este hombre Venga 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 el que no es para eso No pero vení Que gran parche Felicitaciones al creador Está consignado acá en el canal PES 2020 Versión colombiana Muy buen juego En centro Solo el silbatazo final del encuentro Y lo han logrado Magnífica victoria para sus aficionados Y el entrenador Que estarán muy satisfechos Con la actuación de sus jugadores El día de hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video